Típico 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 t así, redondito tenemos a Maite que nos traerá los cotilleos y todo lo que ha pasado ¿no? ¿o qué nos trae el Maite? Sí, más cositas sobre la COP ¿no? Sí, un poquito más Sí, sí, eso es lo que toca ahora la COP26, a ver qué ha pasado por ahí Vale, ¿y quién quiere empezar? ¿tiramos la moneda al aire? ¿no? Tírala, pero le toca a Maite Te ha tocado, Maite Bueno pues como sabéis todos se ha celebrado la COP26 en realidad es la 27 porque no se tiene en cuenta la cumbre cero de donde salió la idea de que había que seguir repitiendo estas cumbres de cambio climático o sea que ya ha habido 27 reuniones mundiales auspiciadas por Naciones Unidas para hablar de cambio climático y yo vengo de viaje justo hoy ¿no? y ha sido un viaje pues muy relámpago y ayer cuando iban en el autobús iba pensando en la COP ¿no? la COP para quien no lo sepáis que significa COP es Conference of Parties en inglés que significa la conferencia de partes porque la conferencia de partes de la de bla 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 de Naciones Unidas para el Cambio Climático es un título larguísimo y yo pensaba la COP la COP digo pues yo le pondría otro significado a estas a estas siglas ¿no? y yo la llamaría la cumbre de obcecación permanente porque estamos totalmente obcecados en que la forma de solucionar estos grandes problemas tenemos la COP no solo de cambio climático también ahora en marzo se va a celebrar la COP no recuerdo qué número es sobre biodiversidad es decir que que Naciones Unidas organiza estas cumbres que cada vez se realizan en un país para hablar de los grandes temas de bueno los grandes problemas medioambientales que hemos creado la humanidad y el espíritu es encontrar una hacer negociaciones encontrar un consenso en ponernos todos los seres humanos a trabajar unidos para parar este desastre el lavado de imágenes impresionante todo el dispositivo ¿no? y ya digo estamos obcecados en la sociedad civil pensamos en general que que es muy importante que se celeben estas cumbres porque por lo menos se celebran en ese sentido pues si es verdad por lo menos se celebran pero para qué sirven realmente se está parando el desastre se están tomando de verdad medidas en serio esta es mi tercera COP la primera vez que fui a la primera que fui fue a la de 2009 en Copenhague le llamaban Hopenhagen Hope es esperanza en inglés entonces era la cumbre de la esperanza y se hablaba de FAB FAB es el diminutivo de fabuloso en inglés y era la cumbre FAB ¿por qué? porque se pedía un acuerdo que fuera siguiendo las libras las siglas también en inglés era fabuloso no era FAIR AMBICIOUS AND BINDING es decir justo ambicioso y hay BINDING que es que los gobiernos lo tienen que hacer que es vinculante no sería la palabreja bueno pues ni fue la F ni la A ni la B ni ninguna letra del abecedario o sea fue un desastre total y eso fue en el 2009 o sea que han pasado 12 años en la COP de Copenhague también se reunieron más de 8 millones de firmas de todo el mundo de gente que pedía este acuerdo justo vinculante y ambicioso se dio cita allí todas las organizaciones sociales y ecologistas y animalistas y de todo tipo del mundo no fue alucinante Copenhague no sirvió de nada la siguiente que estuve fue en Madrid hace dos años la cumbre de Madrid se decidió el presidente del gobierno dijo ay pues se celebra en Madrid cuando de repente el gobierno de Chile vio que iba a ser una cumbre en la que los sobre todo especialmente los pueblos indígenas iban a tomar la cumbre y entonces aparte de toda la revuelta social que había en esos momentos en Chile pero fundamentalmente era el tema indígena ¿no? porque los indígenas iban preparadísimos para tomar la COP y que se les escuchara de una vez ¿no? y entonces dijo el gobierno chileno pues no vamos a hacer la COP aquí y entonces dijo el presidente de España un mes antes en noviembre pues lo hacemos en Madrid entonces aquello fue pues una locura y una una enhorabuena increíble a la sociedad civil por cómo lograron organizar la cumbre alternativa entonces ahora llegamos después de Madrid el año pasado COVID no se hizo llegamos a Glasgow y es que no sé por dónde empezar ya hablamos de ello la semana pasada de todas formas con lo cual ya os di algunos datos ¿no? empieza por lo bueno lo bueno venga sí sí o hacemos o empezamos por lo malo y terminamos con lo bueno y así le ponemos un punto de esperanza podemos hacer lo urgente lo importante y lo que puede esperar ¿te parece? ¿os parece? ya no sé esas opciones y iba a decir que dijeran primero lo malo y luego lo bueno pero echámoslo con el aire ¿habían dicho cruz? ¿que era lo bueno? la cruz la crucifixión ¿no? lo crucificamos lo crucificamos todos sí empieza por el fracaso ese colectivo o el fiasco como lo quieras llamas es que era era tremendo ¿no? la el constatar que las corporaciones han tomado esta cumbre de forma ya tan descarada a todos los niveles el no sé todo el el es es ya el saqueo el saqueo ya es repartirnos el el poquito pastel que queda ¿no? sí pero bueno eso ya lo están haciendo sin necesidad de las cumbres lo que pasa es que es como como reírse ¿no? de de lo de la de la obcecación humana en que piensa que esto así se soluciona y que está todo el mundo esperando que se llegue a un acuerdo ¿no? porque yo hablando con gente era como ay pero a ver si se llega a un acuerdo a ver si se llega a un acuerdo digo pero de verdad pero a qué acuerdo se va a llegar si aunque se llegue a un acuerdo no vinculante y da exactamente lo mismo y para mí es es como esa apropiación de absolutamente todo incluyendo lo alternativo ¿no? a mí eso es lo que más me 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 dolió ¿no? porque ver la ciudad de Glasgow totalmente empapelada de mensajes con la bola del mundo y con mensajes como es nuestra última oportunidad salvemos al planeta cosas cosas así ¿no? que estaba ya digo toda la ciudad llena y todas pagadas por el gobierno británico imaginaros el gobierno de Boris Johnson pagando todo todo este todo este show ¿no? a ver la frase en concreto es ta 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 chan together for our planet juntos por nuestro planeta ese es el mensaje de Boris Johnson y el gobierno británico y así esto es el comienzo de toda esta farsa ¿no? fue muy fue una cosa curiosa que pasó fue que yo conseguí entrar en la zona azul un día la zona azul es la zona de Blue Sound la zona donde están los delegados del mundo ya lo conté en el otro programa 4.500 delegados que tienes que perdona eso es la cumbre oficial eso es la cumbre oficial no en la social o es sí la cumbre oficial son dos cumbres la azul y la verde vale a ver la cumbre oficial 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 es la azul pero las corporaciones organizan aparte de estar detrás del azul obviamente también organizan la verde que es la de Green Wars la lavada de imagen vale y luego está la cumbre social pero la cumbre social también la han tomado y el caso es que en la Blue Sound que es donde se están estos 4.500 personas que tienes que estar pidiendo los pases y cuesta un montón y con muchos meses de antelación etc pues yo estuve un día e iba con un compañero y entonces él dijo vamos a entrar en el plenario que es donde están todos los países había varias salas de plenario y entonces estaban poniendo un vídeo había un señor hablando uno de Estados Unidos que claramente era de Estados Unidos por el acento que tenía con una presentación de imágenes chulísima como no iba a ser de otra manera hablando de todos los problemas terribles del mundo y luego lo bonito que es el planeta y entonces haciendo un tipo final tipo yankee totalmente pero nosotros podemos cambiar esto porque con las energías alternativas macro parques eólicos bueno en fin pues el mensaje que están lanzando y lo gracioso fue que cuando entramos que estaba ya empezado la chica dice ir al final del todo que allá hay asientos vacíos porque cada asiento tiene su cartelito nos vamos al final del todo nos sentamos a adivinar todos los asientos vacíos cuáles eran no dime digo esto esto es alucina yo estaba asentado en el asiento del fondo monetario internacional y mi compañero estaba asentado en el del balco mundial que ni siquiera estaba o sea que podías haber dicho oye que del fondo nada nada que queremos cambiar podías haber aprovechado esto va a sido ni imposible que fuerte entonces pues no sé para mí el tema es que estamos contra reloj no es una cosa de broma tenemos encima de nosotros un problema que ya está afectando a millones de personas en el planeta es como solamente se hablan de las catástrofes sobre todo yo bueno si los incendios de california venga ponen imagenes de incendios los fuegos de australia pero luego no se habla de lo que está ocurriendo en los países más pobres más pobres me refiero siempre en términos económicos al sur global pobre porque luego australia está en el sur global y no es pobre en ese sentido en fin que lo cierto es que el cambio en las en la forma en que funciona el clima está afectando ya a millones de personas hay millones de desplazados climáticos de refugiados climáticos que no se les reconoce el estatus y eso es muy muy es un tema humanitario prioritario porque esta gente que tiene que irse de sus casas y de sus tierras porque ha dejado de llover y ha dejado de llover punto o sea ha dejado de llover se ha secado todas las fuentes no crece absolutamente nada y sus tierras se han convertido en un desierto pues eso está pasando esta gente tendrían que tener el estatus de refugiado climático pero no están reconocidos por ningún organismo como tales con lo cual son unos parias más del mundo también están los que por inundaciones se tienen que ir o sea porque lo que trae el cambio climático es eso las cosas extremas entonces un tema ahí que se planteaba desde las organizaciones era qué pasa con los refugiados climáticos la gente que vive en islas y se están quedando sin territorio ese es uno de los uno de los temas otro gran tema era los pueblos originarios del mundo claro los pueblos originarios aunque son pueblos como no están reconocidos como países no se les daba estatus de país con lo cual les costó mucho conseguir meter delegados dentro de la zona azul porque ellos no representaban a ningún país entonces ya primero la primera maniobra fue que muchísima gente del sur global muchísima se quedó en los aeropuertos no pudieron volar a glasgow con lo cual ya se quitaron de media mucha gente entre ellos a muchos de los pueblos originarios del planeta y luego fue que llegaron a glasgow y tampoco a muchos les reconocían la sexta de delegación entonces estaban allí pues eran de toda la gente solamente la minga indígena la minga indígena que está que es una como una asociación que aglutina a muchos pueblos originarios de América del Sur y bueno ya hasta América del Norte llegan bueno de la América hispánica digamos la América hispana las Américas hispánicas o que principalmente se habla el español y el portugués allí en esas tierras porque se hablan muchas otras lenguas obviamente pues ellos solamente solamente la minga indígena ya traía a unos 100 delegados y eran sólo de las Américas luego estaban los pueblos originarios de África de Asia de tal esta gente tuvo mucho mucha acogida en la zona social luego de vez en cuando les daban el micrófono a los pocos que consiguieron entrar les daban el micrófono en la zona azul pero desde luego su mensaje por supuesto que les entra a todos por una oreja y les sale por la otra porque sólo con el hecho de que Brasil tenía 250 delegados es decir el gobierno de Bolsonaro y los fósiles tenían a 500 delegados y la nuclear 100 Brasil era el país que con más con mucho era el que más tenía es decir que allí Bolsonaro mandó a todos sus delegados a vender no sólo la Amazonía brasileña sino también el Pantanal la Mata Atlántica quiero decir Brasil es más que la Amazonía pero vamos de una forma totalmente descarada entonces eso es lo que pasa en las cumbres muchas reuniones muchas a puerta cerrada muchos cafés y hablas con unos hablas con otros tal 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 y luego pues si se llega a un acuerdo que escriben unos y que escriben los de siempre y que los demás suscriben como pueden si es que suscriben yo no voy a entrar en los detalles del acuerdo porque es que la verdad es que me da es que me da lo mismo porque porque es papel mojado eso es como como decía Javier hombre blanco habla con lengua de serpiente es que es tal que así si los blancos somos la civilización blanca somos especialistas en romper tratados nosotros mismos los hacemos y los rompemos sino que se lo cuenten a los nativos americanos con el gobierno de Estados Unidos y lo que sí que es positivo ¿no? eso es lo que es lo positivo que realmente sí que es una reunión de gentes venidas de todo el mundo y nos ponemos en contacto yo para mí lo más importante de esta cumbre es haber tenido la suerte de conocer a líderes de pueblos originarios de uno sobre especialmente uno mexicano y otro peruano que que no es que te tengan que explicar en qué consiste la cosa es que ellos lo representan no sé cómo decirlo es como que nosotros podemos decir es que hay que dar voz a los árboles y hay que dar voz a los ríos porque ellos solos no se pueden defender ahora que estamos con los derechos de la madre tierra de la naturaleza pero es que no es todo el todo cierto porque cuando un un indígena a saber lo que decía Berta Cáceres Berta Cáceres decía yo soy el río que dicen los maorís yo soy la montaña yo soy el río que dicen los los indígenas del Amazonas yo soy el árbol entonces sí que tiene la naturaleza tiene una voz porque hay una parte de la humanidad que no ha perdido la conexión con la naturaleza y cuando pensamos en ellos siempre pensamos que pero cómo vamos a aprender de ellos no podemos coger y ponernos un taparrabos y lanzarnos a los bosques y a las selvas porque otras cosas no tenemos ya selvas en Europa hace mucho pero es que no se trata realmente de eso se trata de aprender a conectarnos espiritualmente porque si tú estás conectado espiritualmente no le haces daño a la tierra porque ahí ves que te estás haciendo daño a ti en ese de todos somos uno y yo soy la primera aprendiz quiero decir que yo aquí no voy de lista para nada yo soy la que está aprendiendo a cómo cómo se hace esto de que haya una conexión espiritual pero ya acabas de comentar que había políticos que están ahí responsables al respecto y trabajando de verdad ¿no? alguno sí pero desde el acuerdo de París como funciona la zona azul en la que reúnen los los delegados de los gobiernos y tal es que los dos primeros días de la cumbre es decir el lunes y el martes se reunieron llegaron los presidentes de los gobiernos se reunieron y ya llegaron al acuerdo el segundo día ya estaba todo acordado es cuando dijeron lo del famoso para el 2030 deforestación cero entre otras cosas los acuerdos que llegaron y luego ellos se van y entonces dejan allí a bueno hay veces que son ministros de ministros de medio ambiente o secretarios de medio ambiente y luego pues gente del gabinete sus corporaciones todas por allí también claro haciendo lobby y el pescado está vendido nada más empezar la cumbre sí que parece ser que tendría que ser al final una cumbre se habla y luego ya se hacen los acuerdos estas ya directamente no y dicen la excusa es que así se han dado cuenta de que por lo menos se llegan acuerdos porque si están todo el rato debatiendo luego no llegan ni acuerdo pero ya digo que estos acuerdos a los que se llegan ni siquiera son vinculantes o sea que aunque lo que lleguen es que les da igual es que todos están muy preocupados por el clima todos 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 en sus discursos todos están preocupadísimos no digo si estaba todo lleno de carteles del gobierno británico con lo que le preocupa y todos juntos podemos cuidar esto pero el gobierno británico dice eso y al mismo tiempo está intentando abrir una mina de carbón en está entre Escocia y Inglaterra y hay ahí una polémica brutal y está tiene un proyecto para cepillarse uno de los pocos bosques que quedan primarios para poner un tren que tiene que pasar por la mitad del bosque entonces de qué estamos hablando entonces no sé es como por un lado eso los políticos van por su lado haciendo lo que las corporaciones les dictan y la la sociedad civil pues está como haciendo lo que puede pero sin realmente tampoco dar con la fórmula de cómo cambiar esto porque entran dentro de la palabrería Sí, claro y también está como el tema de bueno y malo que es lo que ya han entrado en ese juego de lo que es bueno y lo que es malo y ahí pues claro yo nosotros querríamos que que no se talase ningún árbol pero es que claro no podemos hacer otra cosa ¿no? ¿no es esa la excusa que hay detrás de de la de la cumbre de de lo que sería el el no sé lo azul yo creo yo creo que es mucho más civilino yo creo o sea por un lado dan esta imagen a nosotros nos preocupa el clima y entonces como nos preocupa tanto lo que han hecho ha sido montar un escenario en el que por ejemplo se habla de soluciones basadas en la naturaleza vaya cuajo entonces las soluciones basadas en la naturaleza significa que la naturaleza está a la venta y el y entonces el aire está a la venta el agua está a la venta todo está a la venta entonces yo puedo contaminar lo que a mí me dé la gana porque como soy genial y una parte de mi presupuesto lo destino a la reforestación yo estoy plantando tantos árboles que absorben no sólo mi dióxido de carbono sino también como soy tan bueno absorbe de más allá entonces creo estos sumidores de carbono que en eso se basan las soluciones basadas en la naturaleza y y solucionado el problema y puedo seguir contaminando porque yo me preocupo mucho del cambio climático y planto árboles aunque luego con mi actividad me esté cepillando bosques originarios de tropicales eso no lo dicen eso no lo dicen y desplazando a gente ¿no? si no si no asesinando directamente si no asesinando directamente desplazando bueno los pueblos originarios del mundo de todo el planeta nunca han estado tan amenazados y siguen estando amenazados en todos los continentes y y ahí yo creo que que lo que hay que hacer es es estar con ellos denunciar apoyarles en todo lo que podamos porque porque realmente es también cambiar la visión que se tiene porque también cuando se habla de pueblos originarios se piensa bueno es que ellos son las víctimas de todo esto porque claro están entrando en sus territorios están abriendo las minas están contaminando los ríos están talando los árboles son las víctimas y dices sí sí pero es que además de ser las víctimas son parte muy importante de la solución y eso no lo podemos obviar es que no lo podemos dejar detrás muy bien Maite no sé alguna cosita más que se te quede en el tintero que no me esperen para la próxima no sé pues yo es que sigo has venido un poco de bajón ¿no? después de la conferencia no he venido de bajón porque tuve la inmensa suerte de que el último día el bueno lo que iba a ser mi último día que al final no lo fue pero lo que iba a ser mi último día en Glasgow el viernes yo ya había terminado de hacer cosas de trabajo y tenía la tarde libre y bien el programa en inglés era era como danzas y cantos de los pueblos originarios dos horas en un en el sitio donde ellos estaban y entonces digo me voy yo me voy con esta gente y entonces me fui para allá ay lo podemos poner lo tengo en mi móvil queréis que escuchemos el cuento no sé cómo se va a oír el cuento del colibrí con música de de wanka inti porque en lo que consistió el evento fue en que era una cosa bastante improvisada que organizaba algunos integrantes de la minga indígena y entonces pues primero hubo una mujer pues con una poesía y y luego salió wanka inti que es este esta esta persona peruano con un poderío wanka inti hizo música y tal luego después de hacer música dijo pero yo creo que aquí por lo que veo y tal vamos a hacer una sanación colectiva y entonces hizo como una regresión guiada con que él iba tocando o sea hablaba tocaba un poquito su no sé cómo se llama la flauta esta inca de cañas y con el tambor y entonces hizo una regresión guiada en el que para quitar el dolor de la infancia dolor que habíamos sentido durante la cumbre y el encuentro y un abrazo con la niña y la adulta el niño y el adulto terminaban abrazo y que bien que bien nos sentimos es como si voláramos vamos a volar vamos a volar y entonces dice y vamos a bailar venir venir todos hermanos a bailar hermanas y entonces ahí en el escenario nos bajamos todos nos pusimos a bailar fue precioso luego llegó un indígena del Amazonas yo creo que era de Ecuador y también él con su flauta nos cantó dijo pues esto es lo que cantamos nosotros cuando queremos tal cosa esto súper bonito y nos dio su medicina dice la intención que tenía era era de repente saca una cosa lo pone en un tubo empieza a tocarlo nos explica que son plantas una planta sagrada que ellos tienen que la recogen cuando se tiene que recoger que luego la ponen en maderación que la tienen un tiempo y entonces ya luego y su intención era darnos su medicina a todos y salió alguien de la organización no, no el virus el tal y entonces solamente le dio dentro a cuatro personas a cuatro indígenas y entonces dijo bueno pues lo que vamos a hacer es que como aquí dentro no puedo pero yo estaré en la salida y todo el que quiera tal era tabaco era tabaco macerado y con agua y entonces lo juntaba con agua luego como lo exprimía de ahí salía un liquidillo ahí bastante ay como se dice no sólido como se llama consistente espeso espeso gracias gracias no no y entonces fue también un viaje como un poco al sentirte no sé al ponerte de otra manera al ponerte de otra manera según Juan Cainti es que tu espíritu se va porque te quedas como vacío te notas como que flotas y luego vuelve tu espíritu otra vez y entonces ya vuelves a notar lo cansado que estás o lo que sea y fue y entonces a mí eso me cambió totalmente toda la tristeza y todo lo que tenía salí de allí salí cantando me fui hacia el centro de Glasgow cantando y vale a continuación vamos a hablar con Agnes que es nuestra experta en nutrición en dietética en macrobiótica y bueno siempre nos dice cosas interesantes y después de un periodo de unos meses sin que estuviera por aquí pues vuelve a casa al típico típico con nosotros encantados de que tornes y gracias gracias ¿qué es propósito hoy para hablar de qué que vamos a hablar a mí a mí personalmente una influencia y nos puede tornar más manipulables y por la malaltia que tenemos o la energía que tenemos menjando deficientes sí em ve al cap así como lo primero es el por ejemplo bueno estás en una situación de estrés o de o de molt de molt de treball o estás es como el menjar molt de sucre o o no o estimulants no correcte si estem normalment l'alimentació té una relació molt directa amb les nostres emocions aleshores si estem patint una situació d'estrés ja siga físic per per exemple per la nostra feina o el que estem fent o siga emocional per coses que ens estan passant en la vida hi ha una tendència a desfogar-se menjant cert tipus d'aliment que tapen les emocions i que puntualment almen aquestes emocions com pot ser com has dit tu antes pot ser el sucre o o aliments processats amb sabors molt forts però que estan molt processats i que estan molt quimicalitzats posa a lo millor pues aperitius d'estos cruixents que tenen que tenen molts químics afegits no o menjar menjar basura no que que es diu comúment no quan pitjor està la persona menys ganes té menys ganes té de cuinar i també pitjor menjar quan és el moment en què hauria de menjar millor i de fer un esforç en cuinar-se per remuntar-se aleshores un aspecte arrossega l'altre és a dir que si una persona no està bé no fa res per cuinar està nodrint la seua la seua debilitat o la seua dolença tant a nivell físic o a nivell mental aleshores una persona que no està bé i que està dèbil també és molt més manipulable manipulable per la informació pel sistema per moltes coses perquè és una persona que no té ganes en la vida que es deixa portar d'un lloc cap a l'altre en lloc de decidir des del poder personal és com un peix que esmorzarà la cua no? sí sí és clar però ahí clar pot ser que alguna persona estigui escoltant-nos i digui ostres és que jo em poso treballar a les 8 i no puc parar a dinar o pare mitja horeta o tal però què pot dir? que fàcil és dir-ho no? però jo necessite menjar estes com a coses ràpides i tal perquè tinc que tornar a la feina o aixes coses no? sí bueno és una qüestió d'organització es pot menjar bé i fer les coses ràpidament és a dir per exemple si es tracta d'evitar menjar processats i aliments que estiguen desmineralitzats per què? perquè per exemple tota molta la fruita la verdura i els aliments que estan processats estan cultivats en terres sense minerals aleshores això debilita debilita l'organisme aleshores el primer pas és escollir una bona qualitat d'aliment que siga de proximitat i que estigua cultivat en una bona terra escollir aliments que siguin integrals íntegres llegums cereals integrals si estem en la costa podem menjar una mica de peix però tot aliments que siguin que no estiguin processats després per cuinar aquests aliments es pot agafar un momentet del dia i dedicar-lo a la cuina perquè el que no podem fer és deixar-nos completament deixar de cuinar per fer altres coses altres coses que ens estan obligant a produir per altres persones i quan estem produint per nosaltres mateixes i mateixos i per nodrir els nostres projectes i la vida que realment volem entens aleshores fer un des de juni és molt fàcil es pot preparar una base per dos o tres dies o es pot dedicar un moment de la setmana potser que siguin dues o tres hores a preparar diverses coses es pot preparar un pas es poden preparar uns paters es pot preparar una base de llegum es pot cobre cereal integral per diversos dies i després en l'últim moment quan arribes a casa i només tens 20 minuts en aquests 20 minuts complementes el menjar que tens amb verdures i fruita i llavors sigui el que tingués no cal estar tot el dia en la cuina ara també jo crec que no s'ha de posposar el benestar propi per produir per un sistema que t'està esclavitzant i tu mai estaràs contenta i jo contenta no sé és la meva opinió personal sí sí però clar el tema és com que la necessitat de que perquè el que crec és que un animal processat o no amb molt de sucres o coses de xina no en el primer moment pues el sacia no i i i com que calma és és afam entre cometes encara que no siga el que necessita el cos la gasolina que necessita el cos el el que necessita el cristo no però pero torne un torne a la a la idea i estic defenent una una estoy defendent bueno sóc l'abocat del dimoni a veure el que diria qualsevol persona seria bueno i si els aliments no són sants i no tenen els aliments que toco com és que deixen que que els aliments estiguen menys per interès evidentment és a dir que una persona malnodrida una persona malalta és és l'esclau perfecte és una persona que es deixa portar d'un lloc cap a l'altre que no té voluntat perquè la voluntat en la medicina oriental és cosa de ronyons no de l'element aigua i també l'energia vital i també la seguretat i bueno cada cada òrgan té unes unes emocions asociales quan estem menjant com tu has dit antes un menjar ràpid no processat per obtindre una energia el que estem fent és menjar emocionalment o mecànicament no estem menjant de manera conscient aleshores bueno hem d'aturar hem de parar no este cercle viciós d'alguna manera si el que realment volem ser persones llures íntegres i sanes també i també volem portar endavant projectes que siguin alternatius a lo que el sistema o la societat ens està proposant que és això alçar te per matí anar-te'n a treballar estar tantíssimes hores treballant amb un xicotet descans per altres cobrant una misèria fent algo que a lo millor ni t'agrada jo soc i després tornar a casa i estar tan esgotat que només pots estar connectat com un autòmat a una pantalla veient vídeos veient vídeos o veient xarxes socials o el que siga això és una persona totalment desconectada de si mateixa però que és molt productiva per un sistema que obté uns guanys magnífics amb la seua condició de salut i de submissió aleshores una persona que té energia i que està contenta i que sap el que vol que té claretat mental perquè menja bé i viu en un mitjà natural perquè es cuida ja també té la capacitat i la força de crear la vida que vol crear és a dir que té voluntat la creació de la vida en la medicina oriental està en l'element d'aigua que són els ronyons la bufeta i el sistema reproductiu el sistema reproductiu no només serveix per fer xiquets i xiquetes serveix per reproduir la vida que volem per crear els nostres projectes amb força amb voluntat amb direcció aleshores el menjar és bàsic el menjar és bàsic per tindre una ment clara i per tindre força i energia per portar endavant el que volem el que estàs dient si no entenc mal és que una dieta pobra una alimentació pobra el que fa és que no té l'aport de minerals o de vitamines no sé què més que podria ser que necessita igual el servei per el seu funcionament o la seva claretat no sé si va per ahir la cosa sí va per ahir una part va perquè una part és que menjant productes processats i menjant productes de mala qualitat el nostre organisme ha de esforçar-se més en metabolitzar-los i aleshores es cansa més això per una part i per una altra part al menjar productes que estan processats o que estan cultivats en terres deficients de minerals no absorbim els minerals que ens toca i tota la condició dels nostres òrgans es va debilitant i per això cada dia n'hi ha més problemes d'infertilitat n'hi ha problemes de mala qualitat d'esperma de falta d'ovulacions per això estan proliferant les clíniques de reproducció assistida i quan moltes vegades l'arrel dels problemes està en la forma en què mengem i també en la forma en la qual vivim és a dir que nosaltres les persones hem de tindre la capacitat la força i la la valentia d'escollir la vida que volem ens estan ficant ports per tot arreu en moltes coses i a més el poder triar la vida que vols això com es fa sembla un privilegi moltes voltes un privilegi un privilegi no no perquè jo crec que un privilegi jo no m'ho prenc com un privilegi m'ho prenc com una responsabilitat que és la responsabilitat d'estar així en 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 este planeta hem vingut així a fer a fer coses sí pel planeta totes les persones tenim una missió aleshores si no averiguem quina és la nostra missió siga la que siga i no la no l'assolim per falta de això de valentia per per falta de capacitat mineral no de de sedimentar no i de fer fer créixer no les nostres coses i ens deixem portar per per lo que volen els demés la vida estarà perduda no i a part a part això tot això pot acarrear malalties la malaltia moltes vegades és la manifestació que no estem seguint l'ordre natural de les de les coses l'ordre natural de la vida la vida té un ordre natural però ara mateix ens estan com dispersant no de l'objectiu principal ens estan desconectant jo jo crec que dispersos ja jo crec que des de la igual la generació de nostres pares que ha sigut fuego a dispersión ha sigut com una no no creus que ha sigut com a que portem com a 40 40 anys diverses generacions sí des de l'era industrial des de la industrialització de 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 les indústries i i també des de l'entrada del sucre no i i d'altres d'altres coses vull dir que sempre els ambients més rebels no sé com ho han fet per rebels o lúcids no perquè no sé com ho han fet per per desviar no eixa eixa rebeldia creativa cap a cap a una submissió no ja siga pels aliments i el que passa és que ara la indústria dels aliments és molt potent perquè la gent no té temps i estan jugant en això entres en un passadís d'un supermercat i els primers passadissos que n'hi ha ara són o les primeres estanteries són menjars preparats sí i menjars preparats i que que la gent congela això fa uns anys no es veia sí a la península però per exemple en Londres i en altres països i ja està a l'ordre del dia altres països que estan més més industrialitzats però ara ja estem estem posant a l'alçada no del sí sí de la l'utopia què és el que podries no sé què és el que quina quina frase quina cosa podríem tindre per a recordar-m'on que tenim que menjar bé que tenim que alimentar tant el cos com la ment que al final som el que mengem no com com podríem com podríem moure a nivell a nivell d'una persona que entra se'm podríem posar pegatines a supermercats és a dir no jo a veure este programa està dirigit a persones que les persones que ho escoltaran jo crec que ja tenen una certa consciència per a mi el principal és que realment no ens deixem emportar per per un mal menjar i que que bueno que anem que comprem un bol que fem un bon rebost a casa amb grans amb producte sec i que comprem el més de proximitat que podem si les persones estan en una ciutat es poden afegir a una cooperativa de consum i sobretot fer xarxa perquè els aliments arriben arriben a a estos grups no aleshores l'organització organització és la paraula una vegada que tenim el rebost fer més o menys i dir bueno ara està començant a fer fred què sé que menjaré més menjaré més sopes menjaré bueno tenint a casa la matèria prima organitzar els menús si tens que anar a treballar dilluns dimarts i dimecres i dijous i divendres a lo millor es duemenges pots agarrar un ratet o es dissabtes per començar a preparar coses que faran més lleugera després la teua setmana no? que ja les tingués preparades perquè quan arribes a casa amb fam posar-te a cuinar és molt difícil és dur però si quan arribes a casa amb fam ja tens coses preparades amb quatre cosetes t'ho fas després ja has menjat bé pots descansar i pots fer altres coses no? organització és la paraula i després sobretot consciència consciència que el que mengem avui serà la nostra energia de demà la nostra energia ja no només física sinó també mental mental clar evitar totalment els sucres evitar totes les substàncies que dispersen perquè realment ja tindre després un foc i la capacitat de concretar les nostres accions i menjar una mica de tot variat intentar extreure tots els nutrients de l'aliment perquè per mi la suplementació si fa falta està bé prendre-la puntualment però l'alimentació hauré de ser suficientment completa per proveir-nos de tots els nutrients i de la força que necessitem en el dia a dia sí doncs molt bé Agnès alguna coseta que voldries afegir no no res més no res més el que més m'agradaria afegir és és un tema que dediqui les xarxes esforç 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 correcte i que no correcte i que no ens agobiem és a dir que canviar d'alimentació és un procés a lo millor no cal canviar d'un dia cap a l'altre no és fàcil però si es comença comencem posant xicotets objectius no fites i un dia una cosa un dia l'altre i anem construint a poc a poc és fàcil i sobretot que mireu la meva pàgina web les recetes tan riques que n'hi ha que no que no farà falta ni sucres ni ni res perquè n'hi ha com opcions no una miqueta per a tot i fàcil i fàcils de fer no molt bé doncs moltes gràcies Agnès i benvinguda una altra volta al típic tòpic utòpic gràcies és un bon plaer estar ahir entre vosaltres molt bé adeu adeu ens veiem la setmana que ve o la següent bé fins aquí el típic tòpic utòpic de Ui y bueno ¿qué? Rosa ¿qué tal? La vuelta al estudio Bueno, pues la vuelta al estudio fantástica me gusta mucho que ya esté todo preparado y que podamos estar aquí haciendo este programa tan estupendo y bueno vamos a seguir los consejos de Agnès y vamos a ir poco a poco y de manera progresiva y sencilla alimentándonos bien y bueno pues nos vemos la próxima semana típica 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 ¡Gracias!